Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Esmeralda Pimentel posa desnuda y presume sus estrías en Instagram. Esmeralda Pimentel se muestra orgullosa de su cuerpo y lo muestra tal cual, sin retoques, la actriz se mostró totalmente desnuda mostrando sus estrías. Convencida que la belleza es imperfecta, la actriz posó en un sublime desnudo realizado para la revista Beatty Junquies, donde muestra su piel y la deja expuesta a las marcas que la vida expresa, sus estrías, a las que ama. Reinterpretar la belleza, más allá de lo que nos han hecho creer, escribió Pimentel. En la fotografía que revela sus líneas de estrías, la actriz mexicana habló nuevamente de la autoaceptación y el amor propio que toda mujer debe sentir por sí misma, sin dejarse llevar por los estereotipos que impone la moda y una sociedad. La hermosa actriz lució su nuevo look, realizado por ella misma, con unas tijeras de cocina con las que logró su nuevo corte al estilo Bob Mediano, en medio de la cuarentena que comparte con su compañera de vida, Bárbara Arredondo, con quien ha compartido imágenes en su cuenta Instagram. La belleza no sólo está en los ojos de quien la mira, la belleza está en todas partes esperando a ser experimentada por quienes son suficientemente valientes para reconocerla, pero sobre todo por quienes la expresan y la muestran. Fue el mensaje que dejó la artista en su foto con su desnudo. Esmeralda con claro ejemplo llama a todas las mujeres a reinterpretar la belleza, más allá de lo que nos han hecho creer. Sus amigas famosas del espectáculo reaccionaron a su publicación. Zuria Vega le envió un emoji de corazón, mientras que Fernanda Castillo la llamó hermosa. Sus seguidores alabaron su belleza y su libertad a decir las cosas y a mostrarse tal como es.